¿Ser o no ser? ¿Security or not security? This is the question. Pues tenemos ahí al presidente de la SEC dándonos unas explicaciones y ahora os voy a dar yo también algunas explicaciones. Bueno, decía Western Churchill que el éxito es aprender a ir de ir de fracaso en fracaso. Sin desesperarse. Sí, bueno, efectivamente, al final prueba de error, ¿no? Pero, oye, yo creo que no hacía falta ser tan dramático. Bueno, Churchill era bastante dramático y cuando terminaba pues se fumaba un puro. Bueno, perdón, 1 de marzo. 1 de marzo hemos cerrado mes. Ahora vamos a ver cómo lo hemos cerrado. Qué impresión nos da la gráfica. Pero vamos a recordar que el 1 de marzo de 1872 el Parque Nacional de Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo y que el 1 de marzo de 1896 el físico francés Henri Pequerel descubre una propiedad nueva de la materia, la radiactividad. Esa tan chunga. Bueno, el 1 de marzo de 1912 Alfred Albert Berry salta en aeroplano para probar el primer paracaídas y hizo a Chof. No, no hizo a Chof, hizo a Chof, lo abrió y salió bien. Necesitaba algo un poquito más grande, se fastidió un poquito algunos tobillos. Bueno, un tobillo. Pero bueno, bien. El 1 de marzo de 1940 se inauguró oficialmente la Bolsa de Madrid y el 1 de marzo del 47 el Fondo Monetario Internacional inició sus operaciones. Luego, el 1 de marzo de 1959, el arzobispo Macario se obvió una botella de Larios. No, a ver, luchado por la independencia de Chipre, volvió al país después de varios años de destierro y bueno, pues ya consiguió empezar a hacer esas maniobras en cuanto a la independencia de Chipre, que le tocaba. El 1 de marzo del año 79, la UCD gana las primeras elecciones legislativas celebradas tras la Constitución del 78 y el 1 de marzo del 91, el Tribunal Constitucional de España, ojo al dato, 1 de marzo del 91, el Tribunal Constitucional de España exige el idioma catalán para los funcionarios de la Generalidad de Cataluña. ¿Por qué os digo esto? 1 de marzo, luego, bueno, pues ha habido varias leyes, ha habido cosas, ha habido tal, pero hay demasiada gente que le echa la culpa a no sé quién, que le echa la culpa a no sé cuántos. 1 de marzo del 91, gobierno socialista de Felipe González. Las concesiones que tenía que hacer en su momento, pues como han hecho todos los gobiernos. Luego ya cada uno tendrá su opinión. A mí, pues más allá de la estupidez que me pueda parecer perder un médico porque no hable catalán, me parece a mí que hable como sea, mientras nos entendamos, que yo creo que tanto en Cataluña como en cualquier otro sitio nos entendemos todos perfectamente, y me cure, que es lo que tiene que hacer. Ahora que evidentemente no hay que perder uno de sus raíces, hay que seguir manteniendo ciertas costumbres, pero claro, vale mantener unas costumbres para una cosa, para otras no. Entonces, o mantenemos todas o no mantenemos ninguna. O somos todos moros o todos cristianos. Esto es una realidad. Pero bueno, eso ya cada uno tiene su pensamiento y es totalmente respetable. Es decir, al final haz lo que te dé la gana sin fastidiar a otros. Y esto realmente fastidia a unos, a otros y a sí mismos. Quienes lo exigieron y quienes lo están exigiendo ahora, eso es mi opinión. Luego ya cada uno tendrá la suya. Pero creo que en Cataluña con que un médico hable español, un emocionario español, es más que suficiente. Que sería bueno que después, evidentemente, hablas en catalán. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Pero no como exigencia. Porque si no, al final, puede ser que no tengas médicos, que no tengas una serie, no solo médicos, un montón de cosas que te puedan hacer falta. Pero bueno, yo qué sé, eso ya cada uno. El 1 de marzo de 2001, en Afganistán, el régimen de los talibanes destruye a los budas de Bamiyan, esculpidos en las montañas durante los siglos 3 y 4. Increíble. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. El 1 de marzo de 2004, científicos españoles demuestran que la oxidación que provoca el éxtasis en las moléculas de la membrana neuronal es la causa del daño cerebral que se origina en los adictos. Aunque muchos piensen que no. Esto es así. Te destruyen las neuronas. La mayoría de las drogas te revientan esa membrana. Aunque haya gente que siga, nada, porque esto es muy bueno. Bueno, pues sale cada uno. Lo de siempre, ¿no? Te haz lo que he dicho antes. Piensa como quieras, haz lo que quieras, pero sin fastidiar a los demás. Métete donde quieras. Bueno, en fin. Venga, vamos a ver cómo están los tokens de securities y demás y cómo está Bitcoin, que es una parte muy importante de lo que llamamos cada día. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues ya lo sabes, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el presidente de la SEC explica porque piensa que cree que todos los tokens, él está viendo que los tokens cristográficos son, que no sean Bitcoin, ¿vale? Son securities, son valores. Se puede considerar un valor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, ¿vale? Luego ya podemos, bueno, es que no nos conviene, nos conviene, nos conviene. Y ha habido mucho cinismo en este aspecto. Ya hablaremos del cinismo de las criptomonedas y del cinismo de las inversiones. Pero la realidad, o sea, hay que ser un... Si tú miras al espejo, tienes que saber, ¿no? Que lo que tienes delante es feo o no es feo. Y la realidad es que sí, ¿no? Al final dice que cree que todos los que no sean Bitcoin son valores y que la SEC tiene todas las herramientas legales ahora mismo para supervisar todo el sector de las criptomonedas. explicó que casi todos los tipos de transacciones con criptomonedas ya están bajo su jurisdicción, excepto transacciones al contado en Bitcoin, ¿vale? Y la compra y venta real de bienes o servicios con criptomonedas. Es lo único que no tienen, de momento, bajo control. Si dicen que no tienen bajo control, es que están estudiando tenerlo bajo control. ¿Vale? Y también con equipos que de alguna forma lo estén vigilando. Esto también es importante. Dice que, bueno, que todo lo que no sea Bitcoin, que puede encontrar un sitio web, puede encontrar un grupo de empresarios, puede establecer entidades legales en un país o fiscal en extranjero, pueden tener una fundación, pueden presentar un abogado para tratar de arbitrar y lograrlo. Tal. Entonces, todo esto, al final, si algo, un token, todo lo que no es Bitcoin, puede tener todas estas características, básicamente, ya para empezar, ¿vale? Ostras, es como una empresa prácticamente. En realidad es una empresa. Con lo cual, aunque no sean acciones representativas de esa empresa, no deja de ser una security en realidad. ¿Vale? Podemos pensar, bueno, Litecoin, pero es que Litecoin pasa igual. Es decir, no es algo que tiene alguien detrás, tiene un fundador, tiene una serie de cosas que hay aquí. Entonces, hablan al final, también igual, que al principio, pues bueno, los tokens, pues se crean y se llevan al extranjero, a países fiscales, y al tiempo, los llevan a Estados Unidos para empezando a venderlos por los exchange, sobre todo, ¿vale? Entonces, pero claro, que en esencia, todos estos tokens son securities, son valores, ¿vale? Porque hay un grupo de gente y que depende de ellas, donde está concentrado todo ese valor, y el público, la gente de fuera, participa en ganancias que se basan en lo que hace ese grupo de gente. Aunque no sea una empresa como tal, que la mayoría están reparladas, como se ha dicho antes, ¿no? Por una empresa o por una fundación, por una serie de cosas, pues bueno, entonces bueno, tras esa afirmación, muchas personas han ido a las redes sociales para decir que no están de acuerdo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, Chervisky, que es una boda muy famoso, dice que el presidente Gensler puede haber prejuzgado que todos los activos digitales, aparte que en los ámbitos son valores, pero su opinión no es la ley, efectivamente, la opinión de este hombre no es ley, pero nos está diciendo algo que es real, que es verdad, que es así, esa es la realidad. Podemos vestirlo como queramos, ¿vale? Podemos decir que no nos conviene, ¿vale? Y que es lo que se ha hecho a lo largo de todos estos años, se ha tapado, como que sí, que no, que no, que es un valor, que es un token, que tal, lo están vistiendo de mil maneras, pero la realidad, la realidad es que todos, absolutamente todos los tokens, exceptuando Bitcoin, dependen de un grupo de personas que están detrás, de una empresa que está detrás, de unos beneficios que tienen esas empresas, de que van mejor o peor en función de cómo su desarrollo se sigue ampliando de forma no libre, ¿vale? Como ves Bitcoin, Bitcoin sí que es una kipto libre, pero ni siquiera Bitcoin Cash, ni Litecoin, ni como ya hemos estado viendo, no hay ni uno solo, si hay alguno, ¿vale? Me lo ponéis y, bueno, pues posiblemente podamos ver Ethereum, Ethereum 3 cuarta de lo mismo, BNB, ni mucho menos, ¡ostras! ¡ostras! Entonces, claro, la realidad es esa y es posible que la gran caída de las kipto monedas sea esa. Cuidado, ¿vale? Muy atentos a mí. El tema de las altcoins, ya sabéis que para mí, para especular y esas cosas, pues está muy bien, pero la realidad y la verdad es esa y para mí, a mi modo de verlo, tiene absolutamente toda la razón del mundo, ¿vale? Luego lo vestimos como queremos, pero esa es la realidad para mí. Bueno, ¿qué ha pasado en el mercado hoy? Pues a última hora el SP500 se ha ido al carajo, o si veis esta vela de cuatro horas que está haciendo, le queda una hora y veintiocho minutos para cerrar el día, estaba haciendo una buena, un día que no era tan malo, si al final, pues bueno, pim, pam, se recuperaba y toma la casitos, pues estas tres últimas dos horas y media que lleva, pues un poquito mal, un poquito mal. Bitcoin ha respondido también mal, mal, en esa vela que acabamos de cerrar hace media y bueno, pues veis una vela de cuatro horas que lo que habíamos recuperado en el día pues se lo ha comido. Bueno, de momento que hemos ido a testear otra vez la zona de 20.760, 20.750, ¿vale? Más o menos lo que es la zona y por debajo de la línea de tendencia de esa cuñita que teníamos ahí, ¿vale? Pérdida, testeo otra vez, pérdida, volvemos a testear, no solamente la línea de tendencia sino también la zona horizontal. Teníamos aquí una zona de suelito, podía ser un segundo suelo aquí, para mí mi humilde opinión es que no ha bajado donde tenía que bajar y sigo pensando en la línea de tendencia es un toque aquí, otro toque aquí y que claro temprano vamos a ir a tocarla esta. Eso es lo que yo creo. Me puedo seguir equivocando evidentemente como me pasa muy a menudo. Ojalá, no sea así, ya en el próximo retesteo que hagamos a la zona de 23.750 aproximadamente la rompamos y podamos empezar a subir. Eso sería genial. Eso sería perfecto. Para eso que necesitamos pues que en cuatro horas que ya estamos muy cerquita rompamos la de 50, 50% de la RSI ¿vale? En una hora vemos que lo hemos perdido y volvemos a intentar otra vez retestearlo y el diario vamos a verlo también estamos por encima. ¿Vale? Estamos bien. Entonces, ahora mismo el objetivo real el objetivo de verdad que necesitamos martillo invertido en diario que sea verde no mola no mola vamos a ver cómo termina lo que sí es bueno es que termina la vela verde por encima de la anterior es decir, por encima de los 23.580 aproximadamente y con más volumen que eso sí va a terminar con más volumen ¿vale? Eso sí tiene bastante buena mejor pinta vaya línea de tendencia RSI en diario toque, toque, toque bueno, pues tendremos que ir a dar el siguiente toque vamos a ver si vamos a perder la zona de 50 después de darlo o vamos a romper el alza es difícil, es complicado de saber de momento esta semana primera semana de marzo no suele ser una semana muy muy alcista que digamos ni mucho menos nosotros seguimos lateralizando en cuanto a Bitcoin tenemos aquí toque, toque buscando el siguiente toque la zona de 22.500 sería bastante bueno y a partir de ahí sería bueno recuperar la cuestión sería la cuestión es no perder esta zona y mucho menos perder la que tenemos marcada como zona de seguridad aquí abajo ¿vale? si la perdieramos pues prepara la vaselina porque es donde es donde vamos en cuanto a VLX como se portó en el día de ayer pues una vela que no era bonita cerró además por debajo de el inicio de esta vela verde que hubo aquí con este martín bueno, esta doji y el volumen sí que es cierto que mejor ¿por qué? porque bajó a pesar de que bajó el precio el volumen también bajó siendo día martes pues bueno no era malo Ethereum por su parte tres cuartas de lo mismo hoy no tiene una vela mala no es tan mala como la de Bitcoin ni mucho menos la de Bitcoin vemos que tenemos un martillo más ajín más cerradito y tenemos una vela que envuelve completamente la vela anterior en Ethereum eso está bastante bien vamos a ver cómo es el cierre importante tres horas y media para el cierre y sería genial que cerrase por encima de los 1640 ¿vale? por encima de 1640 1640 y pico lo más pegadito posible a la línea de tendencia sería ideal porque si nos daría una muy buena muy buena sensación el Total Market verde que te quiero verde eso es bueno igual exactamente lo mismo que Ethereum ¿vale? vinieron tocó la línea de tendencia otra vez ha ido al alza pero lo suyo sería un cierre por encima de esta vela ¿vale? porque la vela va a abrazarla completamente la dominancia de Bitcoin hoy cayendo esto es bueno para las altcoins es decir ¿qué pasa? sube el valor de mercado general baja la dominancia de Bitcoin que quiere decir que las altcoins van mejor ahora lo veremos y el dólar pues ha dado ese pequeño ese micro susto después de la subida de ayer da un micro susto decíamos ¿no? que tenía que venir a la EMA20 al menos y bueno pues ahí ahí anda en cuanto a las altcoins señoras y señores bueno pues cargarán verde no es demasiado verde un uno y pico pero bueno está bien que sea verde que te quiero verde por su parte CFX toma ya otro 21% el otro día la veíamos que la había perdido a ver a ver si me quiere cargar cargar todo vale decíamos que un acercamiento a la zona de 1.17 era bueno no ha llegado a 1.17 se quedó en 1.18 y pico casi 1.19 y ¡pum! rebote ostras pero cuidado que todavía no esto no ha terminado ¿vale? pero bueno está bien más o menos la zona que veíamos este apoyo aquí o aquí resistencia resistencias bueno pues es donde casi 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 ha llegado no ha llegado por eso siempre muchas veces joder marcar mejor las zonas de soporte y resistencia claro es que la zona de soporte y resistencia no es una línea que hay que coger venirse aquí y decir venga más o menos aquí veis por ejemplo este apoyo que hay aquí pues venga desde ahí vamos a coger por la parte superior y por la parte inferior me vengo pues por ejemplo hasta esta mecha que tenemos aquí ¿veis? esta mechita que tenemos aquí y por la parte superior pues toda esta zona de apoyos es la que se apoya ahí ahí entonces bueno más o menos entonces eso es una zona de soporte ¿vale? entonces dentro de una zona de soporte de este tipo si te entra la primera compra la segunda todavía no y la tercera que sería más abajo pues pues no ¿vale? en caso de que quisieras comprar a la lanza CFX por su parte ZRX también que es un 20% Mayken un 17% muy 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 bien Yer Finance un 14% fantástico y Luvian sigue subiendo y Luvian sigue subiendo ahí un 13% Fijaros Luvian hace tiempo con el jueguecito hace prácticamente dos veranos este verano pasado en el anterior y mira pues ahí está cumpliendo STX también 11% ¿qué más tenemos? Matrix también un 9,80 y pico FED un 9% Filecoin un 8,43 bueno tengo varias peticiones que me habéis hecho voy a ver un momentito aquí en los en los comentarios es que como está a ver esto madre mía bueno yo os digo vale aprovechando este momento de comentarios os digo que yo no os voy a poner jamás ni mi WhatsApp ni cosas parecidas a las que os ponen por aquí ¿sabes? entonces bueno Eric sí que me decía que opinaba sobre lo que dice el presidente de la SEC lo que opina es eso que es verdad pero que también quieren coger dinerito cobrar muchas multas al respecto ciertamente ciertamente es lo que siempre no de la SEC y aparte de eso pues bueno no no lo veo muy 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 allá bueno pues aquí no decía Jordi vale Jordi Kalsina me decía Shem vamos a ver Shem como está pero un pepinazo y vamos a verlo para aquí para 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 a la X ¿no tengo Shem? ajá no pero espérate Shem es Nem ¿no? si no me equivoco algo así ¿era? joder es que ya sabes todas jesús espérate voy a solucionarlo de una forma muy sencilla ¿cómo? con Market Cap venga hombre carga si hacemos Shem Nem ya sabía que era Nem Shem Nem es que 5 centavos de dólar bueno vamos a ver un año igual vaya el pepinazo ¿no? ha pasado algo ¿ha habido alguna noticia? alguna cosa no es para que claro fíjate subió a 0.62 y ahora ha caído a 0.51 que no es igual que le ha metido un pepinazo arriba se ha pegado un castañazo que raro que no tenga yo no pasa nada seguramente la tendré contra él vamos a hablar aquí en Binance contra el Twitter tendré contra Bitcoin para 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 sí pero es que sí mucho pepinazo hace dos días pero a más importantísimo 54% pero claro ha perdido más de la mitad ya es normal vale lo que ha perdido ha perdido esta primera zona de soporte pero es zona ¿vale? siguiente más o menos lo tendremos por aquí estos puntos de biblioteca de aquí en 0.48 este latigazo que dio aquí que fue bueno tuvo un volumen sí tuvo volumen subió el volumen bastante en este latigazo con lo cual hubo bastante gente que se quedó pillada en ese en ese nivel al subir aquí pues la gente que se quedara se pillada en ese nivel habrán vendido la mayoría y bueno pues hay gente pillada un poco más arriba creo creo que hasta los 0.45 debería ser una zona en la que en la que puede en la que puede venirse abajo y a partir de ahí volver a volver a pegar un latigazo al alza podemos verlo con la línea de tendencia y luego ver si el mercado también responde a esa línea de tendencia pues una línea de tendencia muy parecida ya a la de otras criptos pero bueno es que el peinazo que ha metido ha sido ha sido tremendo pero vamos que la zona de 0.44 0.8 0.45 vale más o menos creo que va a ser la zona en la que en la que se vendrá zona no punto exacto tenía alguna más por aquí creo que me habéis pedido no qué gachón del lotero dice no te veo infante de marina pues sí infante de marina marchemos a luchar totalmente fui ahora quedan pequeños restos pero cuando lo eres lo eres siempre bueno pues poca a poca no veo ninguno más así que me hayáis pedido a lo mejor me estoy equivocando aquí me dices sí mira por ejemplo unicent alejandro vale te pongo aquí pues mira no te había contestado no había visto este comentario no te había contestado zcx vamos a verlo porque no sé qué es sinceramente entonces cuando yo no sé qué es algo lo que hago es buscarlo unicent vale así veo yo la antigüedad que tiene ver que pues mira tiene un valor de 8 centavos de dólar vamos a ver aquí para 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 este el año 21 primavera del 21 con lo cual bueno pues ya va a cumplir en breve de la mayoría de edad dos años creo que es una edad buena está en una zona bastante chunguilla de momento no le veo yo mucha chicha qué es esto qué es unicent veis sobre todo bajáis aquí en market cap y siempre vais a poder ver qué narices es es un sistema operativa crosschain enable para aplicaciones de exchange ostras es que esto tiene mucha tiene mucha competencia competencia principal vale de un producto como como unicent aunque sí realmente está en binance cloud claro lo suyo de esto es tener tu propia red vale no estar dentro de otra y claro si tienes a cardano para qué necesitas unicent por ejemplo vale eso es un poco lo que yo digo y con dos años ya de antigüedad hombre pues debería de haber hecho algo vale es decir si yo tengo cardano no necesito unicent para nada esto es una realidad vale o sea no cardano que pretende ser bueno ya lo iremos ya lo veremos en el vídeo que estoy preparando de cardano en otro canal bien poco más chicos no me enrollo más a ver cómo cerrar bitcoin sería interesante cerrar ya lo he dicho vale por encima de la apertura de esta vela anterior que fue 22 23.492 o sea decir 23.500 sería olvidar cerrar al menos y ya está pero no tiene pinta de querer a la vela de cuatro horas bueno no está mal pero es que esta otra nos ha hecho bastante pupa a ver si esta se viene a esa zona más arriba 23.500 cierra por encima de 23.550 23.575 cosas de ese tipo y bueno pues nos da más alegría si no pues bueno pues a seguir lateralizando lateral tonto un poquito pues hasta que lleguemos a esta línea de tendencia que genera el canal paralelo que a ver pues puede ser un poquito más chachi también recupere la EMA 20 en diario que no la pierda sería también bastante bastante bueno pero vamos que sobre todo ¿por qué? porque ganemos tiempo y la 50 se nos venga un poquito arriba y no nos vayamos más abajo de lo que de lo que no deberíamos irnos importante el cruce que tenemos aquí ¿vale? la de 100 con la de 200 se están cruzando mañana ya tendrán el cruce terminado de hacer así que bueno a ver si se produce y no le hace una cobra y se nos viene para abajo para eso tendría que bajar bastante el precio bueno bastante tampoco es tampoco hay ninguna barbaridad con que baja un 20% ya está a ver que esperemos que no pero hasta aquí ¿cuánto tenemos? ah bueno un 15% por eso si baja un 20% ya si se se produciría esa cobra la haría la cobra pero bueno de momento esperemos que aguante un poco así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao